Recuerdos de un ataque tan linda Recuerdos de un ataque tan linda Mira como crece la yerbita, mira como crece la yerbita Crece en el campo, crece bonita, crece en el campo, crece solita Mira como crece la yerbita, mira como crece la yerbita Nace la tierra, enciende el fuego, se espalda al aire, comienza el vuelo Nace la tierra, enciende el fuego, se espalda al aire, comienza el vuelo Nace la plantita, enrolla la yerbita Mira como crece por el sol esa matita Es la que inspira, va por la sierra, naturaleza de mi tierra Mira como crece la yerbita, enciende el fuego, se espalda al aire, comienza el vuelo Mira como crece la yerbita, enciende el fuego, se espalda al aire, comienza el vuelo